¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a dibujar a Sae Malik y los materiales que voy a utilizar son muy sencillos. Es un lapicero con puntillas azules, tinta china, Windsor & Newton, tinta dorada y una plumilla para utilizarla aquí. Y eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.